Soy profesor honorario de la Universidad de Red Juan Carlos en Madrid, también en España. También colaboro como profesor invitado de la Universidad de Lyon, en Francia. En la actualidad soy vicepresidente del Instituto Internacional de Costos, institución de la que también fui en el pasado secretario general técnico. Mi experiencia es del ámbito de analítica. He tenido ocasiones de venir aquí a Machala para impartir una maestría en el ámbito de analítica. Yo he tratado de hacer una clase, he tenido que concentrar las clases porque al venir de fuera se ha hecho muy compacto. En una semana hay poco más las clases, lo cual puede disfrutar un poco más la pedagogía por ser más intenso el esfuerzo del alumno. He tratado de hacerlas muy dinámicas en el sentido de que lo que hacía era plantear un problema de discusión a nivel teórico, he tratado de fomentar la discusión en clase y ha habido una participación muy positiva en el interés de los alumnos, en participación, en su preocupación o la curiosidad que le han despertado esas materias. Pero inmediatamente también he empezado un caso práctico para poderlo resolver en clase y discutirlo. Y creo que eso al final es lo que más enriquece, lo que más gusta a los alumnos. En el que se contraoptoriza lo que hacemos es poner en contexto, de manera objetiva, una determinada práctica de gestión y el que yo pueda transmitirle las experiencias que haya podido vivir en nuestras impactaciones en otro tipo de entes en España o fuera de España y ellos tratar de aplicarlo a una realidad específica, de manera que puedan entender mejor la cuestión que se plantea, las limitaciones y sobre todo la potencialidad. Siempre he querido transmitir, tanto en la conferencia de hoy como en las clases, una visión de profesión, de cuál es el futuro, de dónde van las tendencias y caminos mundiales, cuáles creemos son las demandas, dónde se puede generar empleo, dónde se puede apoyar la economía regional. De esa forma los estudiantes que egresan puedan ingresar, colaborar en mejores condiciones y puedan sobre todo tener quizá una visión distinta. Los que vienen de fuera no tienen visión ni mejor ni peor, solamente quizá se objetiviza porque hace un planteamiento con una vertiente diferenciada sobre qué puede esperar el mercado laboral y qué pueden aportar.